Muy buenos días, bueno pues tendremos que imaginar un poco lo que dice aquí Si traen su Biblia, acompáñenme a Levítico capítulo 6 verso 30 Estamos en la sección donde estamos comentando Para los que a lo mejor se están empezando a conocer de esto Estamos haciendo un comentario de todos los mandamientos que aparecen en la Biblia Hay 613 mandamientos y hoy vamos en el número 2 Así que nos falta, no vamos ya en el 139, ya avanzamos algo Y la idea de esto es pues conocer un poquito mejor Que es lo que Dios nos ordena, nos manda hacer Algunos de estos mandamientos pues corresponden cuando había un tabernáculo o un templo Pero hay ciertos aspectos que siguen teniendo vigencia Así que vamos a orar y a pedirle a Dios que nos ayude Para que podamos pues entender y de alguna manera podamos tomar Eso bueno que tiene la palabra de Dios para nuestra vida Muy bien, estamos en el mandamiento número 139 El mandamiento 139 corresponde al mandamiento negativo 76 Y está en Levítico 6 verso 30 Este mandamiento se ha interpretado como no ingerir la carne de las ofrendas Jatat Cuya sangre se salpica en el altar interior del santuario Así que vamos a tomar un poquito de contexto Es un mandamiento muy específico y muy particular para la época del templo Para la época en la que había un tabernáculo Sin embargo, bueno, siempre hay algo que el Señor nos va a hablar Dice, vamos a leer en Levítico 6 Vamos a leer desde el verso 24 para tomar un poco más de este contexto Dice, habló el eterno a Moshe diciendo Habla a Aarón y a sus hijos y diles Esta es la ley del sacrificio expiatorio Entonces, este capítulo, particularmente el capítulo 6 y el capítulo 7 Son instrucciones adicionales que Dios le da a los sacerdotes Después de que nos explicó las primeras cinco ofrendas O los primeros cinco tipos de sacrificios Entonces, este capítulo y el que sigue Son detalles, por decirlo así Cuestiones particulares Para los levitas, para los sacerdotes Entonces, les dice aquí que le habla a Aarón Y a sus hijos Esta es la ley del sacrificio expiatorio En el lugar donde se degüelle el holocausto Será degollada la ofrenda por el pecado Delante de Dios, esposa santísima El sacerdote que la ofreciere por el pecado La comerá en lugar, santos Será comida en el atrio del tabernáculo de reunión Entonces, aunque fuera una ofrenda de pecado Si se comía de ella O sea, una parte se quemaba Y una parte, pues se preparaban ahí una taquiza O algo semejante Comían de esa ofrenda O sea, participaban Los levitas Dice el sacerdote que la ofreciere por el pecado La comerá En lugar, santos Será comida en el atrio del tabernáculo de reunión Todo lo que tocare su carne Será santificado Si salpicares su sangre sobre el vestido Lavarás aquello Sobre que cayera en lugar, santos La vasija de barro en que fuere cocida Será quebrada Y si fuere cocida En vasija de bronce Será fregada y lavada con agua Entonces, de alguna manera Hablaba de que Esta ofrenda Tenía que ser muy especial En cuanto a su santidad Y entonces, en donde se preparaba Dice, o se tenía que lavar Se tenía que fregar O se tenía que quebrar Si era una vasija De barro Dice el verso 29 Más todo varón de entre los sacerdotes La comerá Es cosa santísima O sea, parte de lo que tenían que hacer Era comerla Era un mandamiento O es un mandamiento Para los sacerdotes Tenían que comer de esa ofrenda O sea, tenían que participar ¿Por qué tenían que comer de esa ofrenda? Si era para pecado ¿Por qué creen? ¿Alguien se le ocurriría? ¿Por qué Dios dice Que aquellos que Llevaran a cabo como sacerdotes El servicio de quemar La porción De este animal Y luego dice Pero tienes que comerla ¿Por qué será? ¿Alguna idea rara? Bueno Pues Una de las ideas Que se dan De por qué Forzosamente Dice aquí como mandamiento Que todo varón Entre los sacerdotes La comerá Es Para que la persona Que llevó esa ofrenda Ese animalito No sintiera Que su ofrenda Haya sido rechazada O que su pecado No fue perdonado Sino el resultado De haber tenido perdón Es que puede haber comunión Entonces en la Biblia El tiempo de comida Es un tiempo muy especial No nada más Es un tiempo De compartir los alimentos Sino realmente De convivir De tener pues Como cercanía De tener intimidad De tener comunión En la escritura Comer con alguien Implicaba que realmente Estabas de acuerdo Con esa persona No nada más era Nos vamos para comer Sino realmente es Creemos lo mismo O sea Compartimos esto Entonces cuando una persona Llevaba una ofrenda Por el pecado Y el sacerdote Participaba de esa ofrenda O sea realmente La aceptaba Comía de ella Era una manera Que le decían Bueno sabes que Dios está aceptando Tu ofrenda Dios aceptó Esa ofrenda Y por qué Sabemos que además Si la aceptaba Porque si hubiese tenido Algún defecto No se lo hubiera recibido No hubiese sido aceptado Efectivamente Esa expiación O esa ofrenda De pecado Entonces por eso Lo tenía que comer Pero Hay una excepción Y esa es la de este mandamiento La excepción ¿Cuál es? Dice Mas no se comerá Ninguna ofrenda De cuya sangre Se metiere En el tabernáculo De reunión Para hacer expiación En el santuario Al fuego Será quemarás ¿Qué quiere decir esto? Si por alguna razón Ese sacerdote Hubiese introducido La sangre De esta ofrenda De este sacrificio Al interior De lo que era El templo O el tabernáculo Al lugar santo En este caso O al lugar santísimo Que hubiese sido Yom Kippur Ya no podía Participar De esa comida ¿No? Porque Las ofrendas de pecado Como vimos Se rociaba la sangre En el exterior Parte de la sangre Que se derramaba Del animal Se ponía en los cuernos Del altar Estaba allá afuera Pero Dice aquí Aquellas que se ingresaban Al santuario Ya eran de un carácter Mucho más santo Tienen una santidad mayor El ejemplo Más Más claro Yo creo De esta ofrenda O de este De este caso Es la que se hacía En Yom Kippur En la que el sacerdote Hacía hoy Efectivamente Un sacrificio Y con su sangre Entraba Y rociaba Tanto Él ponía la sangre En el altar De oro Que estaba dentro En el Del incienso Salpicaba en el velo Y obviamente Entraba al lugar santísimo Entonces De eso De eso No se podía Comer Ya sea porque fuera El día de Yom Kippur O porque fuera De manera Involuntaria Y ¿Qué paralelismo Encontramos Con Yeshua? Él hizo un sacrificio Con el que entró Al lugar santo Y al lugar santísimo Pero posteriormente Por decirlo así O en su misma ofrenda Él fue Totalmente entregado En holocausto Porque lo que dice Aquí el mandamiento Es Al fuego Será quemada Todas las ofrendas Que eran totalmente Quemadas a fuego Se les llaman Holocaustos O ofrenda de ascensión Se le llaman Hola Entonces lo que hizo Yeshua Tuvo estos dos Tipos de De características Es más El sacrificio Del Mesías Cubre Los cinco tipos De ofrendas Los cinco tipos De pecados Pero incluye Incluso este Nos incluye Este Por qué Porque él Entró con su propia Sangre Y posteriormente Él también se presentó Delante de Dios Como un holocausto Como una ofrenda Quemada Entonces aquí El caso particular Dice bueno Si el sacerdote Entraba con sangre De esta ofrenda Por alguna circunstancia Al tabernáculo Y se daba cuenta Ya no podía Comer de esa carne Ya esa carne Tenía que ser Totalmente Consagrada a Dios Tenía que ser Totalmente Entregada A Dios Y Eso es en cierta Forma Lo que tú y yo Tenemos que estar Dispuestos a hacer Yo te pregunto a ti Hasta dónde te gustaría Llegar En tu relación Con Dios Digamos que Hasta qué nivel Si tú tuvieres Hubieses tenido La oportunidad De entrar al Templo O al tabernáculo Hasta qué lugar Te hubiera gustado Entrar Hasta los atrios Ahí al altar Donde se hacían Los sacrificios Al abacro Al agua Al lugar santo Donde estaba la mesa La menorá Hasta dónde Les hubiera gustado Así ya entrar Ya sin confianza Pues yo creo que Hasta el lugar Santísimo O sea yo creo que A todos nos hubiera Encantado Ya como dicen Hasta la cocina Hasta el lugar Santísimo El lugar más sagrado Que ha existido En toda la tierra A ese yo creo que A todos nos hubiera Encantado entrar Bueno Pues si quisiéramos Eso Esa ofrenda Que hubiésemos Presentado No hubiéramos Podido participar Hubiésemos tenido Que Que hacer lo que Dice aquí De esa ofrenda Que dimos Ya no podíamos Participar Teníamos que Entregarla toda Totalmente a Dios Entonces ¿Qué nos representa Esto? Que si queremos Tener una comunión Mucho más íntima Con Dios Tenemos que estar Dispuestos A presentarnos así A presentarnos Como lo hizo el Mesías Como un holocausto Ser totalmente Quemados Totalmente Pasados por fuego Dejar Que el Creador Consuma todo Lo que hay en nosotros Para poder llegar Hasta el lugar De mayor intimidad Así que vamos a Orar Y vamos a darle Gracias a Dios Que el Mesías Ya hizo eso Por nosotros Él se presentó Con su propia sangre Él se presentó Como una ofrenda Quemada Y además Hemos podido Participar Pues de esa ofrenda De ese sacrificio Para obtener Comunión con Dios Gracias a todos Gracias a todos